Desde que te conocí he vivido enamorado y todavía no me he cansado de mirar tus lindos ojos De acariciarte en mis brazos ha sido mi gran antojo y yo sé que no me canso de besarte un labio rojo Tienes que darme tu amor para yo vivir feliz y de todo corazón yo te haré feliz a ti Tienes que darme tu amor para yo vivir feliz y de todo corazón yo te haré feliz a ti Tienes que darme tu amor Muchos meses han pasado y todavía no he conseguido lo que yo vivo deseando Pero es que tengo un resabio que nadie me lo ha prohibido que yo no confío en amigos nunca he sufrido ese engaño Tienes que darme tu amor para yo vivir feliz y de todo corazón yo te haré feliz a ti Tienes que darme tu amor para yo vivir feliz y de todo corazón yo te haré feliz a ti Tienes que darme tu amor para yo vivir feliz y de todo corazón yo te haré feliz a ti Tienes que darme tu amor para yo vivir feliz y de todo corazón yo te haré feliz a ti Gracias.